Hacer el camino escolar más seguro. Ese es el objetivo principal de la campaña que ha puesto en marcha el área sociocultural del Ayuntamiento a través de sus delegaciones de Infancia, Educación y Seguridad Ciudadana. La campaña se presentó hoy y empezará el próximo lunes con una experiencia piloto en el Colegio Público Simón Fernández. El proyecto Caminos Escolares Seguros tiene por finalidad generar unos recorridos, unos caminos lo más libres posibles de tráfico o, como mucho, con algún vehículo de transporte público con el objeto de generar unos recorridos peatonales amenos, sanos y seguros para los escolares de los distintos centros educativos. Es un proyecto de muy difícil implantación dada la configuración urbana de todas las ciudades. Los ayuntamientos se suman al reto de la movilidad sostenible activa y segura y es en los centros donde encuentran grandes aliados. El camino que se realiza al colegio tiene siempre el mismo destino y por ello es muy fácil incidir en él. Con ello se generan pautas en los cambios de movilidad, se incrementa la autonomía infantil y se crean ciudades más habitables. El mensaje es muy claro, andando al colegio pero con seguridad, que además contribuye a un hábito saludable y a reducir la contaminación del medio ambiente. La Policía Local de Estepona llevará a cabo este plan de seguridad con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos cada uno poner nuestro granito de arena. Hemos contado con la colaboración de la Policía Local, como ya hemos comentado, del Simón Fernández, de este colegio. Ha contribuido mucho la dirección, profesorado, padres, los alumnos. Sobre todo es por la seguridad en la puerta de los colegios de los niños. Estamos hablando de colegios que tienen una infraestructura quizás más antigua, en las que los vehículos todavía están accediendo alrededor y en la que en cualquier momento puede haber un siniestro vial que conlleve a un fatídico desenlace. Por lo tanto, lo que se evita con este proyecto, con este programa, es que alrededor de los colegios puedan acceder los vehículos. El aparcamiento provisional de la Avenida San Lorenzo servirá para evitar el tráfico rodado en torno al colegio, ya que además de descongestionar las zonas aledañas a los centros escolares, se busca evitar que haya accidentes de tráfico o atropellos. Creo que somos un centro que por sus características y como experiencia piloto puede ir muy bien. Nuestro objetivo en estos primeros meses es reducir al máximo el número de coches que acceden por la mañana, tanto por la mañana a primera hora, a las nueve de la mañana como a las dos de la tarde y así, como se han repasado antes, conseguir que los niños que vienen al colegio tengan más seguridad y evitar el sedentarismo. Nosotros como padres, por supuesto, nos preocupamos de muchísimas cosas de nuestros niños. La seguridad, una de ellas, los coches continuamente, en calles estrechas, con velocidades que no son las adecuadas, que tenemos prisa, no nos parece nada seguro. Aprovechando ahora las infraestructuras del pueblo, como lo están poniendo todo de bonito, las calles, aprovechar esos paseos. El lunes se inicia la campaña en el colegio Simón Fernández y la intención es que poco a poco se vayan incorporando al plan otros centros educativos.